No me digas laca, que yo no ando en vaina mala, pendiente No te reconozco mala, esa rima está muy brillada Eres ángel, pero por diablir, te cortaron las alas Bueno, yo no soy bonita que tú me han nombrado Que las alas me coño y que me la han cortado Si es verdad que a mí me la han cortado Pero tú me viste que en la cama conmigo se me ha destacado Si a mí ha destacado Que en la línea que toca furifeo no se ha superado Siempre repetir lo mismo, dime un resultado Que venga una respuesta y contenido preparado Te digo preparado, te digo preparado Se la molesto, yo sí tengo seriedad Tú no tienes contenido, porque tú cortas falsedad Y háblame un poquito cuando tenga la creatividad Tenga la creatividad, gordita yo te reviento Esta mierda solo es una prueba de calentamiento Pon el fondo más cerca, porque si lo lanzas le cuesta estúpido Nunca le cae al tempo Yo te dejo en el pavimento Yo soy un rapero de un barrio Mientras tú eres un rapero que se la pasa en los apartamentos Los apartamentos, los apartamentos Pero pendiente que eso a mí no me derrubare la autoestima Yo puedo ser de apartamento, tú de barrio En apartamento voy a salir a buscar una tarima Y tú no practicas las rimas Te voy a explicar que siempre vuelvo la doctrina Maldito China